Bienvenidos al Canal de la Música, la gente que la va a seguir en casa en todo el continente Vamos a presentar a esa muchacha preciosa que tiene 22 años Y que hoy ha llegado al Canal de la Música para hacer canciones de su tercer disco De Tu Encanto y algunos clásicos también Aplausos, está cantando Tui con nosotros Prometo que a partir de ahora ya no iré por cambiar Prometo que no me verás, que no voy a molestar Y sabes que lo digo de verdad, que no voy a fallarte en nada Que tengo mucha fuerza de voluntad, que no fallaré en nada Prometo no seguir así, prometo que no voy a pensar en ti Prometo dedicarme solamente a mí El aire que me sobra alrededor, el tiempo que se queda y nada Nunca más escucharé tu voz, energía nunca liberada Prometo que se perderán en estas cuatro paredes Con mil lágrimas en la lluvia se irá Se irá Siento que no tengo sueño y no puedo descansar Invento más de mil palabras, si busco una verdad Invento que suenen de forma genial, intento que no digan nada Nada siempre es toda la verdad, nada significa nada Palabras que no dicen nada, nada Nada, 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 nada Se irá Se irá Como lágrimas en la lluvia Se irá Se irá, se perderá Se perderá Se irá, se irá, se perderá Como lágrimas en la lluvia Se irá, se perderá Como lágrimas en la lluvia Tendrá, tendrá, tendrá Como lágrimas en la lluvia Tendrá, tendrá, tendrá Tendrá, tendrá, tendrá Como lágrimas en la lluvia Me diste tu amor Y tan solo una palabra La mirada bastó Y yo sé Que nunca olvidaré Que bajo la luz de la luna Yo te amé Bajo la luz de la luna Lo hicimos el amor Tu cuerpo entre mis brazos Se abrió como una flor Y yo sé No olvidaré Que bajo la luz de la luna Yo te amé Yo no pensaba No pude imaginar Todo lo que empieza Tiene un final Que bajo la luz de la luna Me dijiste adiós Con lágrimas en la cara Me rompiste el corazón Yo no pensaba Yo no pensaba Yo no pensaba Que bajo la luz de la luna Yo no pensaba Yo te amé Yo no pensaba Yo no pensaba Yo no pensaba Yo no pensaba Yo no pensaba, ni pude imaginar Que todo lo que empieza, tiene un final A la luz herana me dijiste adiós Alágrimas en la cara te rompiste el corazón Yo sé que nunca olvidaré Que bajo la luz de la luna yo te amaré Tú no estabas en mi corazón Tampoco de esas dudas me parecen confundirte Y llorando pensando en ti Digo tu nombre al infinito Sentimiento, yo lo siento, crece dentro de mí No es fácil esconderlo cuando tuya por salir El momento más sencillo que pudiera existir Amargo por las lágrimas y dulce hasta morirse Cada noche me pregunto si En mis deseos, en mis sueños vas a presentarte Me pregunto si como yo Pasas las horas diciendo mi nombre Sentimiento, yo lo siento, vive dentro de mí No estás incompatible cuando luchas sin rendirse Sentimiento, que secretos por matarte de ti Son tus sueños los únicos que van conmigo siempre Solo esas cosas que tu corazón guarda Que cuando late parece que estás sabe Sentimiento, y llorando siempre crece dentro de mí Amargo por las lágrimas y dulces hasta morirse Sentimientos que se creen, forman parte de ti Son tuyos, son los únicos, el sueño que tuviste Sentimientos que yo lo siento, crece dentro de mí Amargo por las lágrimas y dulces amoriste Sentimientos que se creen, forman parte de ti Son tuyos, son los únicos, el sueño que vayan conmigo siempre Muchas gracias Hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están en casa? Muy bien Quiero decirles que estén muy contentas de presentar este disco De que estén aquí presentes esta noche también Y en su casa, por supuesto Y ahora viene un tema que para mí es muy especial Que me marcó mucho en mi vida Y el tema se llama Necesito un amigo Vente junto a mí Ha sido una partida Un juego que has vencido Robando mi alegría Si pensabas que el amor debía darse desde el fondo Por esta nuestra historia Lentamente he perdido todo Necesito un amigo Que me puede hacer olvidar Necesito un amigo Que me ayude A olvidar el mal Necesito un amigo Que esté siempre a mi lado Necesito un amigo En mi dolor Y en mi llanto El tipo en mí Ha sido una partida De un juego que has vencido Robando mi alegría Si pensabas que el amor debía darse desde el fondo Por esta nuestra historia Lentamente he perdido todo Necesito un amigo Que me puede hacer olvidar Necesito un amigo Que me ayude A olvidar el Necesito un amigo Que me ayude Que me ayude Que me ayude Y en mi llanto Que me ayude Y en mi llanto Que me ayude Necesito un amigo Que me ayude Que me ayude Que me ayude Y en mi llanto Que me ayude Y en mi llanto Y en mi llanto Que me ayude Y en mi llanto Y en mi llanto Que me ayude Y en mi llanto 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 Demencial, sensacional, demencial, canto sensacional Efecta, pasional, sensacional, sensacional, irreal Demencial, sensacional, 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 sensacional Oh, oh, la librea, la cura, la llora Demencial, sensacional Demencial, sensacional, sensacional, sensacional Demencial, sensacional, sensacional, sensacional Demencial, sensacional Demencial, sensacional, sensacional Quisiera que me ames, pero es un tema bastante especial Porque como decía que ese amigo tenía que ser especial También me gustaría que ese amigo Le pueda decir cosas como Pupupiru Quisiera tenerte aquí A ti Y solo amarte así Será siempre para mí Amor ¡Pupupiru! ¡Pupupiru! ¡Muchas gracias! Tus besos que hacen así Twik, twwi No los puedo describir Tus besos me hacen sentir Mejor tenerte a mi lado Perderme en tus brazos Escuchando despacio Palabras de amor Para, 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 para Quisiera tenerte aquí ¿A quién puede ser? A ver Ya sé A ti y solo amarte así Serás siempre para mí Muchas gracias Muchas cosas a veces nos pasan Que no nos da el tiempo a saber por qué Ni fue así como caí de repente Bajo tus encantos por primera vez Tú llegaste casi sin avisar Te adueñaste de mi corazón Por un instante nada más Me entregué esta pasión Te siento que no está presente Como los limpios, las olas del mar Cualquier cosa en el mundo carece De todas luces así lejos tú estás Las estrellas y mi mirada con vos Y si en ti que me siento mejor Haría imposible que fuera por esta pasión Siempre te voy a amar De tu encanto no voy a olvidarme Consiguió para siempre cambiarme Y no puedo dejar de pensar Siempre te voy a amar Es un sueño que llevo aquí dentro Es amor de verdad lo que siento Y no quiero despertar Mi corazón no para de soñar Mi corazón no para de soñar Mi corazón no para de soñar Y no quiero despertar Necesito tenerte presente Como los limpios, las olas del mar Que cruzan el mundo carece De todas luces así lejos estás Las estrellas y mi vida te doy Es por ti que me siento mejor Es por ti que me siento mejor Y no quiero despertar Mi corazón no para de soñar Mi corazón no para de soñar Con el amor de verdad lo que siento Y no puedo dejar de pensar, siempre te voy a amar Es un sueño que llevo aquí dentro, es amor de verdad lo que siento Y no quiero despertar, mi corazón no para de soñar Siempre te voy a amar, de tu encanto no voy a olvidarte Consiguió para siempre cambiarte, no puedo dejar de pensar Siempre te voy a amar, es un sueño que llevo aquí dentro Es amor de verdad lo que siento, yo no quiero despertar Mi corazón no para de soñar Yo no quiero despertar Muy bien, fuerte, más fuerte, más fuerte Ese aplauso para una de las mejores voces femeninas que tenemos en el país Grande Twiggy, presentaba tu encanto el tema que le da nombre a la placa Que es hermosísimo, hermosísimo Buenísimo Bueno tenemos una sorpresa para vos Una familia que te quiere mucho, que ha venido desde Rosario a verte La familia Díaz, ahí está Martín con los papis Bueno después lo vas a saludar en la pausa Hola Martín Cho, ¿cómo le va maestro? Hola Martín Fanático de Twiggy número uno Ahora lo vamos a saludar en la pausa, ¿sí? Un día más lo hace Twiggy en el canal de la música Nuestro estudio más grande, dale vamos ¡Aplausos! 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 Sin saber que estoy tan mal, que no dejo de pensar Que volteando estoy llorando, que conmigo siempre va Cada paso que doy, en cada nueva canción En mis noches, en mis días, sueños y melancolías En mis noches, en mis noches, en mis noches, en mi dolor Dentro de mi corazón, en cualquier lugar, en algún lugar Seguro tú me extrañas Como yo Y no sabes que estoy mal, que no dejo de pensar Que por ti sigo llorando, que conmigo siempre va A cada paso que doy, en cada nueva canción En mis noches, en mis días, tan llenos de melancolía Todo el tiempo en mi dolor, dentro de mi corazón En cualquier lugar, en algún lugar, seguro tú estarás Que te lo amo ¡Aplausos! 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 No estoy cerca de mí, solo me pierdo recuerdos ¿Qué voy a olvidar? Hoy estudié por ti y desde todo no tengo Nada que explicar, no estoy en un curso de amor Y tus palabras me bastan Para comenzar me encuentro mucho mejor Si tu presencia me falta Y te ruego, pasa para mí, para tu amor No es suficiente, pasa para mí, para tu amor Quiero perderte, pasa para mí, para tu amor No es suficiente, pasa para mí, para tu amor Quiero perderte Si dije que me tardé, jamás me gustaría Buena decisión, la cadena de ti, de honor de ti A mi corazón, no te pregunto, amor Yo me cuidaré sola Seguro cortarte Y te río, por favor, que no regreses ahora Yo te ruego Pasa para mí, para tu amor No es suficiente Pasa para mí, para tu amor Quiero perderte Pasa para mí, para tu amor No es suficiente Pasa para mí, para tu amor Quiero perderte ¡Verderte! ¡Verderte! Basta para mí, para tu amor Basta para mí, para tu amor Y no te divertí, pa' más de mi sabía Fue la decisión, carca lejos de ti Y luego yo la alegría A mi corazón no me preocupes a más Yo me cuido a mi suelda Sé cómo estar bien Y te ayudo por favor, no regreses ahora No me arreglo, paso para mí, para tu amor No es suficiente, paso para mí, para tu amor No es suficiente, paso para mí, para tu amor No es suficiente, paso para mí, para tu amor No es suficiente, paso para mí, para tu amor Muy bueno ese... No es suficiente, paso para mí, para tu amor Para así prolongar esta función Quisiera ser la máquina del tiempo Y ver en blanco y negro nuestro amor Cansada de la misma incertidumbre Cansada de tenerte y de perderte Cansada de tenerte Cansada de tenerte y de perderte Cansada de tenerte y de perderte todo es partida, yo en el punto de visión, en el agente corazón. Quisiera congelar este momento, entrenarte sin poder decirte a ti. Quisiera ser de hielo y de cemento, pero estamos aquí frente al reloj. Si acercas a tu tren, amor, he perdido. Si acercas a tu tren, a mi estación. No vuelvas a llorar, amor, vencido. Quédate. En el agente corazón. Se ganó, mi amor, la despedida. Tú en el punto de partida, yo en el punto de visión, en el agente corazón. Se ganó, mi amor, la despedida. Tú en el punto de partida, yo en el punto de visión, en el agente corazón. Se ganó, mi amor, la despedida. Tú en el punto de partida, yo en el punto de visión, en el agente corazón. Tú en el punto de visión, en el agente corazón. Tú en el punto de visión, en el agente corazón. Tú en el punto de visión, en el cuándo corazón. A las cosas que sí realmente mereces Sí, sí, ya no te sale Sale, sale Olvídalo todo Con tu barica de sueños Voy a decirte si quieres A llegar la mañana Dediqué ya tantas veces Las monchillones Millones de cosas Y ahora sí quizás Quizás desde las estrellas Están en sus naciones Pero sigue la vida Que sigue hacia arriba y va Y que sigue hacia arriba Pum, pum, las de fuertes Pum, pum La vida tira Y es cierto No, que no hay un tiempo Pum, pum, sale El sol y pum, pum La vida tira Y todo Con tu barica de sueños No, 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 no El infierno no es El paraíso no es Un mundo enfermo Yo no lo sé Ahora imagínate Un laberinto y después El mundo enfermo El mundo enfermo Un mundo mejor Pregunte ¿Por qué hoy no exista? Espera que yo me decida Espera que pueda ¡Pum, pum, pum, pum! Es que ya tantas meses Tantos millones Millones de cosas Y ahora sí quizás Quizás desde cien Tantos extraños Tantos millones ¡Pum, pum, pum, pum! Pero si la vida Me esquina hacia arriba Y va ¡Pum, pum, pum! La vida tira Y todo Lo que no entiendo ¡Pum, pum, pum! La vida tira ¡Pum, pum, pum! Y todo cae sobre El mundo que aún El infierno no es El paraíso no es Un mundo enfermo Yo no lo sé Ahora imagínate Un laberinto y después El mundo eterno El mundo Y da la tierra ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! El mundo tira ¡Pum, pum! La respuesta ¡Pum, pum! La vida tira Y todo Lo que no entiendo ¡Pum, pum! Solo el sol ¡Pum, pum! La vida tira Y todo Lo que no entiendo ¡Pum, pum! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey!